Es una cuestión esencial, ¿no? Si no trabajamos, no obtenemos nuestro sueldo. Ahora, ¿qué pasa cuando en el ambiente laboral la situación es caótica, difícil? Despertarnos y saber que tenemos que ir a ese lugar de trabajo nos produce una angustia terrible. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo encaramos? Esto lo vamos a charlar con la licenciada Analia Tarasiewicz. Ella es psicóloga y vamos a tocar este tema. La salud mental, sobre todo en los ámbitos laborales. Analia, un gusto estar con vos. Gracias por prestar tu tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias, Analia. Voy a ser medio infidente. Voy a preguntar en primera persona. En tu trabajo, vos como psicóloga, ¿manejamos bien el tema de la salud mental, siendo que vos tratás temas de problemas que puede tener algún paciente, no? ¿Cómo es el ámbito laboral? En realidad, digamos, los psicólogos tenemos que trabajar mucho en nuestro manejo emocional, en lo que nos pasa con lo que recibimos, en las transferencias que hacemos con las personas, porque realmente uno se levanta, por ejemplo, yo me levanto a las 7 y a las 8 ya estoy escuchando información de personas que están sufriendo, ¿no? Entonces, sí es un trabajo que hay que profundizar, que hay que entender como esta separación justa, donde uno sigue siendo humano y tiene este nivel de empatía alto, pero sí poder como discernirse todo el tiempo de lo que uno es, lo que uno le pasa y lo que uno siente. Perfecto. Eso en cuanto a tu trabajo que ustedes ya, yo no sé si la palabra es entrenados, pero tienen una rutina de poder, exactamente, pero nosotros porque con Fernando, y esto lo decimos en serio, Fer, estás acá para decir que no mentimos, tenemos un ambiente agradable, nos reímos, nunca falta un chiste, unas burbujas que andan flotando, dibujitos, pero ¿cómo nos enfrentamos cuando es realmente denigrante, bajoneante, sabemos que son horas que nos van a doler el estar en nuestro trabajo? ¿Qué hacemos, Analia? Bueno, ante todo entender por qué estoy sufriendo, por qué la organización, si es un tema de la organización que está ahí dándome malas condiciones, es un tema de la cultura organizacional que está como explotándome, maltratándome, hostigándome, si tiene que ver con el líder o la líder del área en el que estoy, viste, como entender bien el diagnóstico de la situación, o también tiene que ver, que esto es un poco lo que yo trabajo en mi día a día, e incluso estoy escribiendo un libro de esto, que es, a veces nos pasan cosas en la vida personal que no terminamos de resolver, entonces aparecen situaciones o personas en el trabajo que hacen que yo trate de resolver eso en ese lugar, ¿no? Entonces, por ahí, hay momentos en que uno dice, bueno, tengo un problema con la autoridad, no sé, en mi vida, o tengo una madre hiperintigente, o tengo algo que no puedo resolver, o un trauma, o algo vincular en la vida, y cuando voy a trabajar, viste que hay gente que le pinta por el trabajo, otra que le pasa con los hijos, otra con las parejas, en el mundo laboral, hay que tener bien claro este discernimiento entre si es un tema de condiciones de trabajo que tengo que resolver o reelegir si puedo, porque hay muchos casos en cuando la economía premia y hay que darle de comer a los chicos, y hay que laburar desde otro lugar económico, político y social diferente, ¿no? Pero digo, para los que tienen esta posibilidad de no estar en situación de emergencia, como dice, mire, esto, es un tema de condiciones, es un tema de vocación, o sea, no quiero ir a trabajar porque odio lo que estoy haciendo, porque no tiene nada que ver con mi esencia, o tiene que ver con algo que me pasa en mi vida personal, y que estoy llevando a este ámbito para resolverlo. Interesante punto, Analia. Yo quiero preguntarte, para mantener la buena salud mental, ¿no? ¿Cuál es la importancia o cómo establecer los límites entre el trabajo y la vida personal? ¿Qué estrategias nos podés contar, por ejemplo? Bien, ante todo, primero hay que hacer como un trabajo interior y entender qué es lo que quiero yo, cómo manejo mis emociones, cómo manejo lo que viene de la afuera, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer es, bueno, el trabajo tiene esta importancia para mí, la familia, cuál es el lugar que coloco a mi pareja, que coloco a mis hijos, si lo que tiene que ver con mi desarrollo profesional está tapando todo y estoy enfermando a través de esto, una vez que te ubicás en esos términos que te explico, vas a tener que empezar a profundizar. ¿Qué me digo todos los días? ¿Viste? O sea, tipo, yo me levanto y digo, soy un inservible, nada me va a salir, no voy a poder, y qué sé yo. Lo más probable es que en un ámbito laboral meta todas las fichas ahí porque tengo como mi energía puesta ahí porque mi ego no puede vivir si no resuelvo esto. Entonces hay que descuidar todo el resto que tiene que ver con la vida personal y hasta podemos enfermar, que es ahí donde incluso si hay un ambiente laboral, como vos decías, complicado, hace que me enferme más rápido. Entonces tengo que generar como todas esas estrategias, entender primero qué es el trabajo para mí, qué significa. Por otro lado, qué me digo, qué pensamientos tengo en mi día a día, positivos y negativos, como para reforzar unos y los otros empezar a laburarlos, ¿no? Claro, claro. Analia, es evidente que hay trabajos que no son de un riesgo mental tan grande como otros. Y estoy pensando, por ejemplo, el colectivero, el penitenciario, esto sin desmedro de las responsabilidades de otros puestos, ¿no? Claro, sí. El policía, por ahí, un enfermero o un profesional en un hospicio de salud mental también. ¿Cómo detectamos o cómo nos podemos preparar previamente? Yo sé que es medio como una pregunta que se repite, pero en esos casos más graves, más delicados, ¿qué tenemos que tener en mente para adelantarnos a lo que nos podría pasar mentalmente? Sí. Bueno, un poco entrenar, ¿no? O sea, más allá de tener como este centro uno y trabajar todos los días en su interior y en esta gestión que estábamos hablando, entrenar herramientas para poder todo el tiempo separar mi rol de la persona, ¿no? Esto, básicamente, si yo puedo entender que a veces, o sea, que yo cuando estoy trabajando estoy con un rol. Y ese rol, cuando salgo de esa situación me lo tengo que sacar. Se me ocurre, Analia, lo siguiente. No soy penitenciario, soy una persona que trabaja de penitenciario, más o menos. Exacto, yo soy Analia y trabajo de psicóloga, no soy psicóloga. Bien. Si yo voy por la vida enrolada, ¿viste? Se ve mucho en el vendedor, ¿no? Está bueno. Por ejemplo, el vendedor que te dice, que te quiere vender en la fiesta, que te quiere vender en la familia, está todo el día vendiendo, 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 y si no vende o no logra eso, ¿viste? No todos los vendedores, ¿no? Pero te estoy hablando de que es un personaje que se ve muy fácil, ¿no? Sí, sí. O el empresario que todo el tiempo se está marcando desde lo que tiene, ¿no? Todo eso es como estar en Roland, porque es muy pobre el yo soy y mucha preponderancia de rol. Entonces ahí, ¿viste? Como en situaciones, en puestas como las que vos me comentabas, donde encima uno tiene que trabajar con tragedias, con situaciones complejas, con violencia, con un montón de lugares que ya son oscuros de por sí, ya son negativos y que uno tiene que tener algo extra, si encima estás pegado al rol, ¿no? Vas a vivir eso como un carne. Entonces estás todo el tiempo en peligro psíquico. Claro. Lo clave, lo importante de saber disociar el trabajo de la vida personal, de quién es uno como persona más alta, más alta del trabajo. Sí, es tan difícil para mucha gente, ¿no? Claro. Es algo que se puede explicar relativamente fácil, pero es muy difícil de realmente poder llevarlo a la práctica. También te quiero preguntar, Analia, por algo bien moderno que tiene que ver con esta cuestión de las redes sociales, WhatsApp, el celular todo el tiempo y los trabajos que antes, si no te lo decían en el horario de trabajo, era difícil contactarte después. Hoy con las redes sociales, con WhatsApp, te pueden avisar, che, acordate y tal cosa. Entonces es como que todo el tiempo, la inmediatez, estamos conectados todo el tiempo, ¿no? Bueno, ¿cómo influye esto en la cicla justamente del trabajador? Bueno, esto es parte de lo que hablamos de los límites, ¿no? O sea, ¿cuál es el horario de trabajo que yo voy a estar disponible? Por ejemplo, si tengo un trabajo que necesito estar como muy pendiente, no sé, en el caso de supervisores, ¿no? Que tienen que estar como en otros horarios, como también pendientes. Bueno, entender, ¿por cuánto tiempo yo voy a hacer esto? ¿Qué estoy, cuál es la estrategia de trabajar en este lugar, de este formato? Y en el caso de que yo quiera poner un límite y no me deje la organización, ¿es la organización en la que yo quiero trabajar? Porque todo tiene que ver con una... Claro, cuando salimos de la encerrana trágica, que es, bueno, no te queda nada, no te queda otra por ahora. Vamos al otro punto. Entonces, bueno, si vos podés elegir, ¿qué pasa que estás ahí, no? Que vos querés cortar a las cinco y nadie te deja. Y en poco empezar a rever, bueno, ¿qué me estoy queriendo decir yo con quedarme acá con alguien? Es lo mismo que tengas una pareja violenta, ¿por qué te quedás? ¿No? O sea, ¿qué estás pasando ahí? Que no estamos, viste, asustándonos o pensando en cómo puedo salir de acá o qué me pasa. Bueno, hay casos y casos, viste, como que todo tiene sus bemoles. Pero vamos al caso este, ¿no? Entonces, en el trabajo lo mismo. Entonces, si estés sufriendo ese maltrato, a veces, también como en las parejas, somos maltratados y estamos mucho tiempo. De hecho, yo misma sufrí, en mi década de los 20, me tuve que poner a laburar en un montón de lugares que me trataban mal. Y, bueno, incluso actué con sensaciones de adicción al trabajo. Por eso, en mi propia búsqueda para sanarme, no encontraba a los profesionales que pudieran entender el mundo laboral y la psicología. Porque casi no hay. Entonces, por eso yo creé, como mi propio método, que se llama el método Tarasieguez, y que ahora enseño a otros profesionales a cómo tienen que mirar estos problemas, porque es muy difícil encontrar en Argentina gente que, o no sea netamente coach, que te ayuda, viste, a capacitarte, no sé, en comunicación, o que no sea netamente clínica, que te lleva siempre como hacia un lugar muy familiar, y no entiende esa conjunción. Pero por eso... Vamos a compartir mensajes, Fer. Mientras estaba hablando, Analia, aparecieron algunos mensajitos. Dice por acá, desde Mendoza, Analia, agudizar la responsabilidad de tu trabajo. Máxime si de tu trabajo dependen otros. Claro, agudizar la responsabilidad, pero como decíamos recién, Analia, manteniendo cierta distancia como protección, esa especie de espacio necesario que necesita el ser humano. Sí, exacto. O sea, a más responsabilidad, a veces uno se siente como más preso de determinadas situaciones, e incluso afloran otras cosas como los miedos, la vulnerabilidad, el perder el trabajo, porque uno carga con otras cosas, y es muy difícil. Pero lo que siempre hay que hacer es hablar, ¿no? Hablar con la persona que te está liderando, poder consensuar, poder negociar situaciones. Entonces, incluso ni a las organizaciones le sirve una persona que se enferme. Lo que pasa es que a veces tiran tanto de la cuerda que después ven qué hacen, ¿no? Claro, reventar hasta donde se pueda cortar la cuerda. Otro mensajito, este llega desde Rosario, Analia. También será qué límites del trabajo traslado a mi vida también. Es un buen ejercicio lo que está proponiendo Raúl, ¿eh? También, aplicarlo en el trabajo y también a la vida. Es que en realidad uno tiene que, o sea, el óptimo sería hacer lo que uno desea, ¿no? Pero bueno, haciendo una conjunción, para que no parezca una utopía, entre lo que uno quiere y lo que uno puede, encontrar la mejor forma para realmente encontrar ese equilibrio y esos límites, ¿no? De las relaciones, las relaciones tóxicas, las personas, los límites de la familia. También tenés un montón de familiares que se meten en tu vida, que te ponen la semillita ahí y que después vos vas por la vida queriendo ser eso, ¿no? Entonces, los mandatos, todo lo que baja familiarmente, también es una forma de aprender a poner límites y decir, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero yo? ¿A dónde voy? Claro, es fundamental, exacto, es fundamental encontrarse a uno mismo para después saber también y poder plantarse en el trabajo, saber marcar qué límites y hasta qué punto estamos bien, podemos cumplir con ese trabajo. Es que el trabajo es trabajo, es una actividad. Claro, y hasta qué punto nos lastima, nos destruye. Y hay una relación totalmente tóxica con ese trabajo. Cada uno que esté escuchando esta nota, Analia, perdón que te haya cortado, cada uno sabrá en su familia o en su fuero interno si ha sacrificado elementos o cosas importantes de su vida en pos de rendirle todo ese esfuerzo al trabajo. Familias, fiestas, cumpleaños, salidas. Tiempo. Es también acordarse de palabras, de palabras, exactamente. Analia. Es un temor para seguirlo charlando también. Sí, la verdad que necesitamos esto, necesitamos este refresco. Bueno, aquí estamos. Te mandamos un abrazo grande, en serio. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, gracias a ustedes por la charla. Por favor. Un abrazo, Analia. Muchas gracias. Creadora incluso del método Tarasiewicz, inventado por...